Aniel K. halló el lugar ideal para disfrutar unas vacaciones en su patria. Tenía ocho años que no venía, pues el trabajo en Guatemala la retuvo desde entonces para poder visitar balnearios como Pocho Mil. Como las playas de aquí no hay por allá. Y montar a caballo es una de las actividades que no iba a dejar de hacer, dice. Nosotros retamos los caballos, 30 a la vuelta, 30 a Córdoba, a la vuelta. Ahora estos caballos son mansitos, son mansos. Nosotros nos ocupamos solo parqueles aquí y pues, en la playa, no mañosos, no patean, nada. Es decir que cualquier persona, aunque no sepa cabalgar, puede montarse. Cualquiera, pues si no puede, nosotros se lo estamos a jalar. Pero otra opción de diversión son las cuadraciclos. Las motos pues, si las ven, todas son automáticas, cualquiera puede manejarlas, pequeños o grandes. Y para los más extremos, las olas de este balneario son perfectas para practicar surfing. Juan es de Mazachapa, pero prefiere Pocho Mil para hacerlo. Porque la marea es tan baja y la ola es más grande aquí en Pocho Mil ahorita, y en Pocho Mil ahorita está más pequeña ahorita. Aunque muchos optan solo por estar dentro del agua o sobre la arena, como esta familia que decidió venir antes de los días fuertes. Como tenemos pequeños, disfrutan un poco más. El jueves y viernes como que están más llenos. Y también la parte del tránsito, la avenida, la ida, entonces, como más lleno, como un poco más incómodo. ¿Qué recomendaciones o qué consejos les da a estas familias que van a venir, tal vez, los próximos días así como ustedes, aquí a las playas? Pues que nos pongamos un poquito atentos a los niños y dejemos el licor tan siquiera por un día, para que los niños vengan a disfrutar también. Bueno, gajete el oficio. Y nos encontramos con Doña Rosa María Pérez, que lleva años vendiendo este tipo de artesanía. Doña Rosa me comentaba que antes ella se dedicaba a vender cajetas, a vender ceviches, pero ahora vende collares. Cuéntenme los precios de los collares, Doña Rosa. Hay de todo, estos valen $150. ¿Y son largos? $150. Hay de todo precio. ¿Ese es el más caro? Sí. ¿Ese es el más caro de $150 y el más barato? De $100, de $100. Pero si se le quedó el short, el vestido o simplemente quiere comprar otros, puede hacer una parada estratégica en esta tienda de rojo usada, que queda sobre la carretera que lo lleva al balneario de Pocho Mil. Voy listo. Yo que voy para el San Juan del Sur el viernes. Ya estoy listo aquí. Yo voy a un bitón short. Daniel ya se lleva todo el atuendo. Doña Esmeralda Bermúdez. Vamos a hablar ahí en la propietaria de esta tienda. Cuéntenos cómo ha estado esta temporada, Doña Esmeralda. Bueno, esta temporada ha estado muy concurrida. Ha bajado bastante gente, gracias a Dios. Nos fue como el año pasado. Estamos ubicados aquí en Mazachapa, ahí frente a la barra, Mazachapa. Por ejemplo, un vestido. ¿Qué le puede costar a una muchacha? Bueno, un vestido está entre $60, $80 hasta $100. Este es un reporte especial desde Pocho Mil en Cámara Daniel Díaz. Para TV Noticias, Edgardo Trenos.